El primer día de actividades en el piso de negocios y exposiciones del 35º Tianguis Turístico de Acapulco dejó buenos dividendos para la hotelería organizada del principal destino de sol y playa de América Latina y el Caribe. Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, informó que tuvieron cerca de una decena de citas de negocios con los principales mayoristas y operadores socios de Cancún y revuela una alentadora noticia. No están pidiendo reducción de tarifas, que eso es muy bueno, probablemente un aumento ahorita, pero por lo menos no están pidiendo una reducción, entonces estamos en el proceso de las juntas, pero bien. Y también anuncia 14 frecuencias adicionales de Londres a Cancún para el verano, lo que entierra el complicado momento que afectó a la capital británica en 2009, que regresa a Cancún con mucha mayor fuerza para este año. Desde Acapulco, detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.